Sí, es una causa en la que se inició en marzo de 2015 a raíz de una denuncia que se hizo por una investigación periodística del diario Clarín que decía que Máximo Kirchner y Nilda Barre tenían una cuenta en el exterior en Estados Unidos y en las Islas Caimán con 61 millones de dólares. Esta información resultó ser falsa, esto ya se había comentado, y hoy el juez Marcelo Martínez Giorgi, juez federal de acá de Comodoro Pi, dictó el sobreseguimiento tanto de Máximo Kirchner como de Nilda Barre al no haber encontrado elementos como para vincularlos con esta información que había sido difundida falsamente por el diario Clarín. Y ahora vendrá la contracausa, ¿no? Sí, suponemos que sí, este sobreseguimiento es definitivo en el sentido de que no afecta el buen nombre y honor de los acusados y veremos qué hacen ahora con el sobreseguimiento en la mano Nilda Barre y Máximo Kirchner, ¿no? Sí, en una época el diario estaba obligado después a publicar una suerte de federratas desmintiendo la noticia. Claro, porque eso fue tapa de diario. Fue tapa, claro. Yo recuerdo que en 2015 cuando se publicó la nota hizo mucho ruido, la denuncia la hizo Juan Ricardo Musa, que es un dirigente político que hace denuncias actualmente en los tribunales de Comodoro Pi, en base justamente a esta nota periodística publicada por Clarín. Muchísimas gracias, Vanessa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.